¿Cómo jugar con mis sentimientos? ¿Cómo jugar con mis sentimientos? ¿Cómo jugar con mis sentimientos? Eso es como decir CTR ¿Qué has jugado con mis sentimientos? ¿Tocky OYANGLE? No, si había una placa que puso en su descripción que ponía gente a amo, amo, amo atropear a gente que estaba puso, eso no es Si, si, bueno ¿Con modo va a sonar el clap song? Con i, ¿no? La e? La e, la e No voy de puta, eh Hay que darle la e Hay que darle la e Tiene cara de caprita La mancha, la cosa es media hora, te que espero que me hagas sentado y loita, Mario Pero es que no me llena Pero Pablo no está gay ¿En serio? ¿Y cómo sale? Estoy yo dentro de su oficina Y me he quedado en su oficina Cerrado Me he quedado con tu secretaria ahí ¿Y no me puedes abrir desde ahí? A ver, toca, toca Le puedo decir a mi secretaria, pero... A ver, vamos a entrar, a ver Vamos a tocar el timbre, chaval La verdad que no sé cómo funciona este timbre, por eso A ver... A ver... ¿Cómo, cómo presiona el timbre? ¿Con e? Sí, con e, pero... Tiene que haber un círculo libre ¿Qué? Tiene que haber un círculo azul ahí No, no, no hay nada Ah, entonces no se puede Está mal... ¿Por qué? Está mal... ¿Por qué? Ah, la mierda Andreina, veinte años Calajero Hue, guiseo, carabobo A la mía, tú Por el paso No sé qué de colombia No tengo pareja, hetero, metro setenta A la mierda Ay, mi madre 80 kilos Complexión media No, marrón De mi compañero Yo como compañero Juegos de pederisco No me gusta el tabaco Pero en sociedad Bailar, música De compras playas Escuchar música ¿Yo? Mmm, hay que decir... Joder... Bueno, ya chaval... ¿También sigue sentado y lo veis? ¿Yo? Tal vez... Ya está ahí, chaval, ya está ahí... Ay, sí, sí... Oye, en GTA no se puede ligar, no sé, no sé... Mi personaje es amaneado, carajo, cuando baja el ascensor, es como que, madre mía, presioné el botón De verdad, no sé por qué, ¿no? Parecieron gestos de Wizz Ay, chavales, ¿cómo enteros? Estoy lógico Allá fue, ¿te aparece el círculo? Esta madre, este carro de miércoles, este Lamborghini Tengo que pringado, como de putas A ver, vamos a, vamos a ir a, oh, toma, tengo dinero cero Necesito... Sí, no me alcanzo ni para, para este, un trago Ni para, ni para... Oh, chaval, estoy que metí en una putas hace media hora, no sé cómo parar el carajo No, moder, una de las de... Estoy una maquina Soy una máquina Puedes desagradar a la calle A ver, aquí perdices Ya, 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 dale, dale Ya, dale, dale Carajo, que, ya, suéltame perra, suéltame, suéltame Edorro, ya, sale mierda ¿Aonde voy? ¿Aonde voy? Me manejo como el culo Me manejo como el culo Me manejo como el culo Mira, mira, me tengo una Venga, 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 venga Venga donde estoy, chaval Venga, 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 venga Venga, 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 venga Marca, venga, marca Marca, venga, venga Eduardo, vas a lo que es tu vida, marcalo A ver, a ver, a ver Soy una máquina Marcalo, Eduardo, carajo ¿A Pablo? No, a Mi polla Al todo, que mierda ¿Cómo lo llamo? Marcalo, no lo llame Ay, ya, chicha Marca Esa que sí que lo llame Y a Pablo está Que lo parques, carajo Ya, acá, acá, acá Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya La policía fue, ¿no? No, porque, Eduardo, ¿qué hicieron? ¿Qué has hecho? ¿Qué fue que fue? ¿Por qué no me percibo otra vez? Quisiera dejar de ser una máquina, carajo. ¿Qué has hecho? Es el corto de una mina, creo. No, qué carajo. ¿Y por qué no me percibo otra vez? Pringado, salte, salte, salte. Buenas, mierdas, buenas. ¿Qué carajo? Llega, llega, llega y nos metemos. Joder. Hemos llegado. Chavales, hemos llegado. No, ya estamos bien de acá también. Otra madre, Pablo. Pero esta es mía. Alguien les espantó, chaval. Ahí está, ahí está. Alguien les espantó. Doro de mierda, carajo. Ay, Pablo, Pablo. Oh, mi flaca, chaval, mi flaca. Mira, Doro, fuera, fuera, Doro. Mira, mira, mira. Está lo mismo. Ah, jajajaja. Acá está, mira, acá está. Está Pauli. Con que era, bueno, pero bueno. Bueno, no la espantó se va a dar, Tomadio. No la cago todo. ¿Cómo era para tocar el claxon? Coné, coné, coné. Hágane. Ya. Me voy a contar otra otra. Jajajaja. Me voy a romper, tío. Oh, esa era. Oh, esa era mía. Oh, ¿qué? No. No. Espera, espera. Ya, abrazo. Joder. Síguelo, síguelo, síguelo. Destruye su carro. Destruye su carro. Oh, está mal. Ya, persiguelo, destruye su carro. No, espera, 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 espera. Es lo mejor que pasa en la vida, está flaca. Nuestra amistad vale más. Oh, está mal. Es lo mejor que va a pasar en la vida esta placa, va a pasar por nosotros dos Pablos Entra, entra Un trio, un trio, un trio Espérate, vamos a... Vamos a meter ese 4 Vamos a meter ese 4 Vamos, vamos, vamos Muy feliz Muy feliz Feliz Navidad Feliz Navidad Y se me jodan los huevados Joder, Jeffrey ha muerto Como lo se ha hecho No esta mare Yo me estoy corriendo jajajaja la madre a ver si vas a polivir si lo barro jajajaja jaja jajaja mucha gente vamos a volvelo jajaja bueno ya fuimos